y qué tal muy buenas aquí blanco bienvenidos a la guardilla bienvenidos a el décimo vídeo de esta partida a pokemon titán ya sabéis fan game el primer fan game que hizo eric losty a partida dedicada como más que nada por el por el tostón que dio por por lo insistente que fue algún amigo jaime que además he puesto el nombre al personaje pueden en su honor a jaime del río suscriptor del canal y amigo ya casi casi personal no nos hemos visto en persona pero ya casi casi personal le hemos hecho la partida dedicada a él y bueno pues ya hemos llegado al décimo vídeo y ya apenas entre comillas apenas hemos empezado así que bueno pues completamos el tercer gimnasio en el vídeo anterior conseguimos la medalla la medalla obrera de manos de pablo iglesias aunque no era utilizado ese nombre poner a church el personaje que nos daba la medalla y luego nos invitaron a ir a la ruta 5 desviarnos de nuestro camino principal que sería ir hacia el norte y nos fuimos hacia el sur hacia la ruta 5 que recorrimos no era una ruta excesivamente larga había unos moteros creo que era una coña son of anarchy pero no estoy seguro de hijos de la anarquía y entramos en una parte que me ha encantado que ha sido el torneo santuario nos hemos reunido aquí estaba telecirco estaba donde se había un montón de personajes por aquí hablando de ellos y bueno pues como si fuera un torneo de artes marciales al más puro estilo dragon ball hicimos un pues eso nos reunimos con ocho personas tuvimos que hacer cuatro combates el tercero de ellos o sea lo que sería la semifinal fue contra nuestra profesora contra saria y nos encontramos la final la teníamos que hacer con una especie de friki que quizás era uno de los que menos llamaba la atención así con gafas con tal con cual y resulta que bueno no habíamos sabido nada de él hablaba de que tenía muchas posibilidades no sé se hacía pasar como por un geek como un friki pero resultó que era crono justo cuando estábamos a punto de enfrentarnos nuestro equipo a tope en nuestro premio iba a ser un if que no nos han dado un if porque estamos jugando una versión randomizada una versión aleatoria o el modo aleatorio el modo random de este juego que se puede jugar en modo random igual que se puede hay logs preparados para poder jugar la partida en vez de jugar con los pokemon ya fijos resulta que es crono que es el líder del equipo zenith nos en el último momento nos cambia los pokemon que él iba a utilizar los que ha utilizado durante todo el torneo y lo cambia por único pokemon de nuevo también aleatorio aunque tendría que haber sido un pokemon tipo dragón de nivel 100 que nos revienta por supuesto nosotros estamos en nivel 28 29 pues nos revienta completamente a todo el a todo el equipo a pesar de todo se rinde crono se rinde y nos deja como ganador por lo tanto obtenemos ese if insisto no nos han dado if nos han dado otro pokemon pero bueno es lo mismo nos da un aviso de que no dejemos de meternos en las cosas de su de su equipo que dejemos de tocar las narices cosa que no vamos a hacer porque si no tiene gracia el juego pero bueno se ha marchado y bueno la presentación de del gran villano del gran líder de este de este juego pues me ha parecido muy muy interesante y el rollo de los torneos y de que cada vez te enfrentas un personaje diferente etcétera ha estado muy muy chulo muy bien así que ahora pues nada simplemente nos toca salir y continuar por pues igual no espérate esperemos a hablar la profe con nosotros he logrado aprender mucho sobre mí misma combatiendo contigo te estoy muy agradecida no sé qué peligros te esperan allá donde vayas pero confío en que serás capaz de superarlos con la ayuda de tus pokemon de todos modos me gustaría darte o me da fuerza ahora me gustaría darte esta emo te dará fuerzas para emprender el camino y nos da la emo fuerza en fin volver a mi laboratorio para seguir investigando los misterios de la mega evolución al menos eso se me da mejor que combatir me pondré en contacto contigo cuando haya cuando haga algún avance significativo a ver hay un montón de sitios donde podemos utilizar lo de lo de fuerza supongo que a partir de la de la ruta 6 en adelante habrá más no porque de xeno no llevamos ya vistos 340 pokemon diferentes de unos 800 y pocos que hay vamos a ver a ver si nosotros tenemos que salir al norte a la ruta 6 mansión bonaparte acantilado solitario imagino que a partir de aquí tendremos que hacer tal pero luego claro poder utilizar cosas en las en las rutas en el pantano había en la ruta 4 no estoy seguro pero en el pantano había en el pantano había un puñado de sitios vale más cosas que quiero ver mis pokemon otra vez datos podría quitar derribo y poner fuerza que también es un ataque muy duro y no nos quitamos a nosotros mismos daño esta sería una opción si pudiéramos utilizarlo en la altaria que no sabemos en qué pokemon podemos utilizarlo aquí a las malas quitaríamos cuchillada y si sol galeo no lo permite cabeza a hierro o el arañazo el arañazo hace daño a ver qué pokemon me permiten utilizar la m o fuerza como aquí es que cuchillada es 70 de daño por esta que es 90 de daño aquí que quito la pistola de agua voy a quitar el mordisco porque me está tocando las narices que prácticamente no hace nada de daño me quitaría la pistola de agua hay que hacer hueco hay que recordar que hay que hacer hueco para para surf porque por narices vamos a tener que utilizar surf y este va a ser el único pokemon que lo podemos utilizar además espera 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 si este lo tengo que quitar este lo tengo que quitar de mi equipo en este pokemon porque ya lo tengo en otra partida es verdad ya lo utilicé pero nos haría falta un pokemon que pueda utilizar fuerza vale fuerza y surf o sea me haría falta otro acuático ahí es nada a ver el centro pokemon a ver que pokemon me han dado creo que era uno de tipo planta no como este el petilil que es de planta de nivel 25 es que krabby es que krabby no me jodas tío es que no una por ahí hasta la ruta 6 y aquí es donde tenemos que utilizar fuerza por cojones si queremos avanzar no estoy conforme con lo que he hecho pero bueno y 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 derrotarte lo que usted me diga señor y 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 si me captura a este que pasa? me es de nivel 30 y y si captura a este que pasa? el único problema es que no tengo canto y 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 una más de hecho tiene para empezar tiene nitropulso hijo de puta bueno se ha dormido así le consigo meter tres turnos antes de que se despierte que se ponga en rojo rojo dormido a ver que tengo una tengo una una master ball pero a ver si con la super es suficiente y y y y y y y y y pues me parece que va a ser este nuestro pokémon acuático vamos a verlo ahora mismo no es muy posible que sí es muy posible que sea nuestro pokémon acuático y y y y y vamos a vamos a ver lo primero de todo Datos Muy huidizo Pues hemos tenido suerte, ¿por qué no? Por cierto, estoy grabando el 11 de enero Felicitadme, es mi cumpleaños Impresionar Hidropulso, neblina y descanso A ver, un poquito mierda Porque impresionar ACM, es rogulín Hidropulso, sí Neblina, no vale para nada Y descanso, sabemos para lo que es Recupera toda la vida, pero te pone a dormir Y 143 de vitalidad Pues Chavalín Dejamos Pokémon Dejamos Aguartortle Y Sacamos Pokémon Y sacamos a este señor Y se viene con nosotros Además, con nivel 30 No está mal Ahora Venimos por aquí Quiero curar Es agua Solo agua Este Pokémon, pero bueno Bueno, el otro también era agua pura Entonces nos ponemos a buscar ahora Dónde están los iniciales de agua Tal Vamos a buscar iniciales Bueno Es que necesitamos a alguien para que tenga surf Porque tiene que haber surf Porque hay zonas de islas O sea No estarán todas las M.O. del mundo Pero Vuelo Me da igual Entre comillas Que haya vuelo Que no haya vuelo Cascada De tal No lo sé Pero La de la luz No creo que esté Pero Fuerza seguro No sé Hay un montón más O sea Es lo mismo Vamos a ver Pokémon Wailord ¿Cuál es la pasiva que tiene? Evita el enamoramiento Tampoco es que sea la bestia Bueno Ahí vas Vale Ok Volvamos al turrón Volvamos a la ruta 6 Ahora sí que sí Si no me No me decepciona excesivamente Este Pokémon Y no creo En principio Digo yo que no sé Ir aprendiendo ataques Guays Poco a poco No por aquí Eh No quiero ni mirar Si puede utilizar Fuerza o no Este nuevo Pokémon Porque si la puedo utilizar Me va a dar mucha mala hostia Brilom Pokémon gratis Todavía nos guardamos La Master Ball Por si acaso Se nos va a la olla Encontramos algo ahí Muy loco Que va a ser que no Una Ultra Ball Mira Están En las roquitas Están Todas Los objetos Ocultos Este creo que también El Manafi Creo que también Era de Aumo Me parece Fallate Eso sí La puta ballena Va a ser más lenta Del caballo del malo Pero bueno Es lo que hay Me parece que no me interesa Esto de Alivion Descansa para curar Parálisis Y envenenamiento No Nadie Yo quiero Bastante Que estamos aguantando El canto Yo lo que quiero Es gente Que reparta hostias Y ataques Que Que peguen Lo he hecho muchas veces Lo peor De que De estar Que en este juego no funciona Me acabo de dar cuenta que no funciona en este juego El problema de estar paralizado No es No es que te paralicen y que haya turnos Que no puedas atacar porque estás paralizado Y esto dura hasta que dura Sino que Lo que hace el estar paralizado Es que en los juegos normales Siempre atacas segundo Da igual lo rápido que seas Estás paralizado y por lo tanto El otro Pokémon ataca antes que tú Es una putada, en este caso no En este caso la diferencia de velocidad debe de ser Tan grande que aún así Nosotros atacábamos primero Aunque estuviéramos paralizados, una cosa es estar paralizado Y otra cosa es atacar primero o segundo Admira el bello plumaje de mis Pokémon Un ornitólogo ¿No? Pues sí No va a funcionar Muy, muy, súper efectivo Fijaos, vamos Lo he destrozado Ah, túmbamelo Túmbamelo ¡Chacarle en ti! ¡Suscríbete! Junído Aprende Explore Un oído Un oído Un oído Un oído Un Un buyers Un oído Joder ¿A que me tumba? Que hijo de puta Que hijo de la grandísima puta que eres Dianzi Esto era Hada roca me parece que era este bicho Este creo que lo tuve en una partida Esto era para echarle de comer aparte Creo que era Hada roca Me va a pegar una parida Uff Tiene antiáreo Venga Vaya Vaya colega este No tengo nada No tengo nada que le haga daño Bueno Si es roca 2265 de experiencia Con lo fácil que hubiera hecho Que me hubiera sacado Dos pájaros de alto nivel Y los otros dos rayos Plam, plam Venga A su puta casa Esta zona es muy boscosa Mis pájaros no pueden volar bien Pájaros Que pájaros Ni que pájaros Un absol Vaya Vaya colegas Que están saliendo Llevo fatal Los Los Siniestros Los ataques siniestros Los llevo fatal En general Con la gente Y los psíquicos Tampoco los llevo muy bien Un pikacho ¿Por qué no? Cupo de eléctricos Ya los teníamos Super poción Suicune Algo más ¿Va a salir algo más hoy? Por favor Qué barbaridad Vale Ok No darle con el metal ¿Va a salir algo más hoy? Yo no haría Está mal Llevo Questa La 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 Questa La La Ah La 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 Una Un escalofrío recorre tu espalda. Mejor no tomar este camino. ¿Por qué? ¿Por qué no? Esta vez ni siquiera hay bloqueo. Es ¿por qué no? Porque este camino no se toma. ¿Qué haces tú aquí? Ten cuidado con los peligros de la espesura, joven. Hay fuerzas de la naturaleza que todavía no llegamos a comprender. Entonces esto debe de ser... No, Pokédex no. ¿Pokémon? No. Joder. Sergio, céntrate. Vale. La de la izquierda debe ser la mansión Bonaparte. Y tiene que haber un camino hacia la derecha que sea el acantilado solitario. No me jodas. Este es mi rival, ¿no? Sí. Estúpido Pokémon Dormilón. ¡Levántate! No, eres tú. Este sebáceo Pokémon bloquea el paso a la aldea dragón. Se ve que tiene sangre andaluza. ¡Bum! Verás, ahora que mi banda se ha disuelto, soy un alma libre. He pensado en viajar al norte a robar carteras nuevas. Hay una caravana ahí aparcada. Quizás allí sepa el modo de despertar a este bicho obeso. Una caravana. Un Snorlax decís. Vaya, va a ser muy difícil despertarlo, pero quizás existe una manera. Hace mucho tiempo, los habitantes de esta zona usaban un objeto artesanal llamado Pokéflauta, que era mano de santo para despertar a esos Pokémon. El problema es que casi todas las Pokéflautas se han perdido con el paso del tiempo. Aunque en la mansión Bonaparte debe quedar una. Así que el lugar que no podíamos habitar, no podíamos visitar. Ahora sí podemos. No vuelvas a mencionar esa mansión. ¿Está maldita? Maldita. La típica zona de miedo. Escuchad, jovencitos. No os acerquéis a la mansión Bonaparte. Está embrujada hasta los cimientos. Bonaparte. ¿No es el apellido de esa familia ricachona que siempre se codiaba con los peces gordos? Según tengo entendido, todos los miembros de la familia la apalmaron a causa de una fiebre hace muchos años, ¿no? Sí, una desgracia. Yo era una empleada doméstica de la familia en aquellos tiempos. Una plaga los hizo caer gravemente enfermos. Tuvieron una muerte espantosa. Ahora la mansión está abandonada, o eso cree la gente, pero los fantasmas siguen habitando en ella. Estos viejos ojos vieron al fantasma de una niña deambular por sus jardines. Susto más gordo que el del frigorífico... No va a aparecer. ¿Vale? Así que estamos ya curados de espanto. Es muy heavy el secreto ese. A menudo cuento de la abuela. ¿Y luego qué? ¿Vendrá el himno del saco y nos llevará si no nos vamos a la cama temprano? Iré ahora mismo a esa mansión y me llevaré la pokeflauta. Bueno, me llevaré todo lo que me encuentre. A ver, y el resto de gente que me cuenta. Un Snorlax en esta zona es poco frecuente. ¿Habrá bajado de las montañas? Soy una vieja curandera, joven. ¿Quieres que cure las dolencias a tus pokémoncillos? Sí, hombre. Claro, señora. Se agradece que hayan curas de vez en cuando por aquí. Está hecho. Tu equipo irradia vitalidad. Bueno, yo no lo diría tan hardcore, pero bueno. Bueno, 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 bueno. Así que ahora sí podemos ir a la mansión. Código cero. No me acuerdo de este pokémon. ¿Qué pokémon es este? ¿Qué pokémon es este, por el puto amor de Dios? Sí. O sea, tiene las patas delanteras. Podríamos decir que podría ser un dragón. La parte de arriba, bueno, es que no sé lo que es. La cola parece ser la de un pez. ¿Qué coño eres, chaval? Pocatela, ¿eh? Vale, no le afecta. Bien. ¿Qué hacemos? La mítica, ¿no? Sacamos al gabite. Tiene un golpe aéreo. Con toda su polla. La vieja confiable. Lanzamos un par de ataques de dragón. Venga. 267 puntos de experiencia. Algo me dice que este daba mucha más experiencia. O sea, es que no sé qué pokémon es este. No tiene género. No tiene género. Área desconocida. Claro, todos los pokémons estarán en área desconocida al ser random. Es todo desconocido. ¿Cómo que es súper efectivo? Eso es súper efectivo. No lo que he hecho yo. Qué puto que eres. Le parecerá gracioso lo que ha hecho. Eso lo sabía yo. Que era un... Bueno. Un goober. Un gober. Un gober. Un gober. Un gober. Un gober. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está subidísimo el daño de la picadura. Piedra Noche... Como no hay ciclo de día y noche en este juego La Piedra Noche será para Que evolucionen los Pokémon Para convertiros en siniestro Alguna cosa así Qué pacha Qué te dije Esa vieja nos ha querido gastar una broma Este apacible lugar no asustaría ni a un Magikarp ¿Hueles eso? Me encanta el olor a mansión de ricachones por la mañana Apocalipsis now Me voy a poner las botas saqueando todo lo que quede en ella Bonito efecto de niebla Esta casa está embrujada Vale, jate de aquí Exorcista Carrey Vale Este nombre no hace falta No hace falta sacarle la broma O el homenaje Y ya está. Pero que paliza me ha saltado, ¿no? Es como pegan de duro, tío. Aquí la gente, ¿no? No sé, o sea, le lanzo unas rocas, no toco al Pokémon. Contrario, le lanzo unas rocas. No sé por qué me hace daño con su piel. No, los fantasmas me acechan. Dios, cuánta pasta llevas, ¿no? Los fantasmas de la familia aún pagan por la casa. Vale, muy bien. Por aquí subimos. También hay Pokémon. Wow, Fett. Este es el que tenía un ataque raro. Que mataba a un personaje de un golpe o alguna movida de estas. Vale, mismo destino. Si no, si eso ya sé lo que es. Wow. Chaval. Vale, le ha bajado. Lo mato. Lo mato y me mata. Lo quería dejar con muy poca vida para luego cambiar a otro Pokémon. Porque con mismo destino, me mata. Ah, ¿no? Porque se ha cancelado el mismo destino. ¿Esto qué es? No lo sé. ¿Eres un fantasma? Estás poseído. Voy a desterrarte. ¿Amelie? ¿Amelie? ¡Eres un fantasma! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una roca. ¿Qué le tiras con roca? Le tiras agua. ¿Cómo le tiras agua? Con un Pokémon acuático. Y la roca te saca un hechizo eléctrico. ¿Por qué? Porque... Sí. Porque si no, no tiene gracia. Venga. ¡Oh! ¡Salmuera! ¡Oh! Este... ¿Qué hacía este? Era buenísimo este ataque. Me encanta. Pero no me acuerdo que tenía. Tenía algo guapo. Si el objetivo le queda la mitad o menos de sus PS, el ataque será el doble de fuerte. Sí. Este era para lanzar en momentos. En momentos así muy hardcore. Ya nada. Quito la neblina. Descanso todavía. Me puede servir. No sé por qué sacaba este. Ah, vale. Muy bien. Me voy a sacar a otro Pokémon diferente. Pues mira, ha probado. No merece la pena, pero... Por las risas. Toma. La salmuera que te hago el doble de daño. Pues ya tienes menos de la mitad de la vida. Es decir, si la barra está en amarillo, hacemos el doble de daño. Mola. Me ha podido el impulso. Se dan muchísimo dinero en este juego. Muchísimo. No me canso de decirlo. Están tardando mucho en servir el postre. Qué malos anfitriones. Estos son fantasmas. Imagino. Ah, espera. Esto es una puerta. Después de la cena toca hablar de negocios. Imagino que hablando con fantasmas sacaremos un poco de qué va la historia esta. Y esto es la entrada, ¿no? Vale. Guay. Ya veo. Vale. Seguimos investigando la primera planta. Mola mucho porque... Otra cosa que también está bastante bien hecho es que en las... Cuando estamos en zonas de interior donde los Pokémon salvajes pueden aparecer en cualquier momento. Es decir, como si estuviéramos en hierba alta. No es en plan... En una cueva, en esta mansión, en cualquier cosa así. No es en plan... Das tres pasos y te sale un Pokémon. Das tres pasos y te sale un Pokémon. Sino que dejan que corra. ¿Vale? Si quieres... Si quieres grindear, te mueves a derecha e izquierda y estás haciendo todos los combates que tú quieras. Pero si no quieres... Te chill. Eso está... Está muy bien. La verdad. Eh... Vaya. No están muy pegados y te dejan... Te dejan investigar un poquito. De hecho, aquí... Super poción. No hay para leer. Lo que me extraña es que no hayan pasadizos. Eso sí que me extraña. Hechizo. Esto no sé lo que es. Esfuerza los ataques de tipo fantasma. No. No hay muertos en el frigorífico. La cena no está lista aún. Ten un poco de paciencia. Si los que tienen prisa son estos. ¿Y usted qué me dice? Llevamos años intentando expulsar a los espíritus de esta casa. ¿Y por qué? O sea, quiero decir... ¿Están molestando o algo? Llevamos de volver y curarnos. Sería algo... Inteligente. Para que luego no me salgan estos bichos que son más feos que Dios. Y me asusten. Llevamos una palestra. No hay maldita. Nadie. Nada. No hay maldita. No hay maldita. No hay maldita. No hay maldita. Vale, escaleras y escaleras. Hola, Nidoguin. En serio, se ha quedado un punto, lo sabes tú, lo sé yo, ay señor, venga. Cerrada con llave, ok. Joder, con el cabezazo. Vaya. Bueno, por donde está la señora. Purificaremos esta casa infernal, cueste lo que cueste. Vera. Si nos quisiéramos poner muy exquisitos. Hay una famosa... ¿Cómo se llaman las películas estas? Las que salen un matrimonio que curan... ¿Es lo de Paranormal Activity? No, creo que es otra. Que también son de este estilo y salen un esa. Y la actriz... La actriz es Vera Farmiglia o algo así. Farmiglia o alguna cosa así. Venga, me vas a tocar un poquito la nariz. Ya lo sé que no es efectivo, joder. Pensaba que lo iba a matar. Hijo de puta. Hay que salir de aquí... Más pronto que tarde, eh. A subirnos y a mejorarnos el equipo. Sol matinal. Con ese nombre... Yo creo que no, eh. Restore APS del usuario. La cantidad varía según el tiempo que haga. Nah. Al siguiente. Mi magia ha fallado. Cuéntame más cosas. Dicen que toda la familia tuvo una muerte lenta debido a la peste. Bueno. Ahora podemos avanzar por aquí. Nadie sabe del monstruo que se esconde en las profundidades de la mansión. ¿Y ya está? ¿Es todo lo que me cuentas? Hola, señor. ¿Me va a dar usted una llave? El mayordomo. Cuarenta años de servicio en esta casa. Asegurándome del bienestar de la familia. Y les fallé en el momento más crucial. No fui capaz de evitar que cayeran gravemente enfermos. Nunca podré perdonármelo. Las visiones me acechan. Nunca olvidaré los cuerpos tendidos en el suelo. ¿Quieres la pokefrauta? Muchas cazas de tesoros han venido por ella. Pero no tengo ni idea de dónde está. La madre de la familia lo sabía. Ella deambula por el cementerio, dejando flores a las tumbas sin encontrar consuelo. Si quieres llegar al cementerio, hay una puerta secreta en una de las estanterías de la biblioteca. En la parte izquierda. Hay una puerta secreta en una de las estanterías de la biblioteca. En la parte izquierda. La biblioteca debe de ser la parte de abajo. Porque aquí hay dos lugares. Los dos lugares están cerrados. Que es este. 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 Y la puerta de aquí que también está cerrada. Entonces tengo que ir en la parte izquierda de la biblioteca. Dejarme. No. Hora. Voy a decir, que raro que una mansión cobalion. No es momento, señor. Sabe, usted no es momento de hacer este tipo de cosas. No es momento de hacer este tipo de cosas. O sea, ¿dónde estaba la biblioteca? Coño. Aquí. Una puerta secreta. Bueno. A ver. Hacemos este combate. Lo dejamos. Vuelvo, me curo. Además, subiré un par de niveles por ahí por la zona de hierbo, quizás en la mansión. Y continuamos a partir de aquí. El fantasma de la niña es el más peligroso de todos. ¿Nos has visto por alguna parte? Mira. Revolución CBS Age. No. 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 Veo el fantasma de mi derrota Bates Norman Bates La madre de Norman Bates Si veis el fantasma de la niña Corre Vale, esta es la puerta Que quedará el cementerio Vale, vale, vale No probo paz Pelearemos Por, por, por No sé No sé ni por qué Sinceramente Por nada ¡Pum! 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 Bastante 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 hemos hecho Ahora sacamos al Wailord Para que me metas un par de chispas más ¿Sabéis? Así, buen rollo No, bueno, el hidropulso No, bueno Las almueras y el doble de A Vale, quitamos el filtro Nada, muy chulo De momento Vamos a buscar el La zonita esta Donde podemos curarnos No sé si no Eso no No sé si nos haces No sé si nos haces Fuir No sé si nos haces dios la picadura los ataques tipo bicho están bufadísimos en este juego pero bufados bufados a ver señora cúreme cúreme a los pokémoncillos por favor vale dejadme de ver un momento pokémon 29 30 30 31 31 vale voy a intentar dejarlos a todos los pokémon en nivel 32 es una chorrada pero bueno así más o menos los voy los voy bufando un poquito yo que sé por ejemplo ahora mismo el más el que más me chirría de todos literalmente es altaria porque me parece que no evoluciona más de lo que ya está le faltaría algún movimiento tipo dragón o alguna cosa así pero bueno vamos a ver lo que podemos hacer con él lo dicho lo dejamos aquí por hoy haré un pequeño green día de niveles muy poquita cosa ya os digo intentaremos dejarlos a todos en nivel 32 y una vez que lo tengamos pues haremos la segunda parte de la mansión bueno aparte conseguiremos la pokéflauta y avanzaremos en el en esta ruta 6 hacia la siguiente de las ciudades que no sé si tendrá gimnasio o no creo que sí nada lo dejamos aquí como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando esta partida a pokémon titán y si queréis ya sabéis gente nos vemos en el próximo un saludo